Mi gente, yo les quiero decir, de una experiencia que le pasó a un familiar. Mi hermano ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera. Con su voz lo cogió, pensaba en tu escuchillo, y por eso, él no está contigo. Estamos todos heridos con la muerte, de mi querido hermano, Dios quitaba este dolor. Hoy yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera. En la calle he perdido, solo por mí, yo no quiero ver, no me quieren rogar, yo no quiero morir.